Hola, soy el Seba Garay y quiero cantar para ustedes una canción que se llama Desapego. A veces es necesario prender fuego el lugar y empezar de nuevo. Estoy frío y estoy pegado a vos, frente a la montaña que miramos los dos. Y en el humo de este cigarro que sube hasta el cielo, nos decimos adiós. Soltar, 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 prendamos fuego este lugar. Ya no quiero estar más a prueba Me hace mejor dejar de ser otro, 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 otro Y en los gestos del desapego Te abrazo en la puerta y empiezo de nuevo Soltar, soltar, soltar Prendamos fuego este lugar Me voy de aquí De vos me empiezo a salir Salir, 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 salir Soltar, soltar, soltar Prendamos fuego este lugar Me voy de aquí De vos me empiezo a salir De vos me empiezo a salir Soltar, soltar, soltar Prendamos fuego este lugar Bueno, con esta canción me despido Les dejo un abrazo grande Esta canción se llama Gracias Y ojalá nos veamos pronto Que no pierda mi capacidad de asombro Y que sea capaz de cuidar la cabeza que llevo sobre los hombros Que no pierda de vista la mueca de tu sonrisa Y en lo cotidiano besar el suelo que mi amor pisa Que no me falte ni la duda ni la certeza Y que sea capaz de aceptar el error y el acierto que me endereza Ay, canción Cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Ay, amor, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no me olvide nunca los nombres que tanto amo Y que cada día recuerde vivir en el hoy y sanar el pasado Que no me pierda nunca la musa que me improvisa Y este corazón que canta debajo de esta camisa Que no me falte la dicha ni los fracasos Y para calmar el dolor que siempre tenga tu abrazo Ay, canción Cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Ay, amor, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pasear de tu mano los días nublados Los besos que he dado, la rave, el candado Los pies del viajero, mi hermano y mi abuelo La piel y el acero volar por el cielo La fruta, el mercado, el café y los mandados Olor de aspirina, tu casa, tu casa y la esquina La fruta, el mercado, el café y los mandados